El surcoreano Kim Young-sik sufre y también se aprovecha de su increíble parecido con el fallecido líder norcoreano Kim Jong-il. Es dueño de una tienda de impresiones en Seúl, Corea del Sur, y asegura que ha perfeccionado el saludo de quien era conocido como el querido líder. Tras la muerte del líder del norte, Kim Young-sik asegura que una parte suya también murió.